Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la demencia, específicamente la demencia de tipo Alzheimer y de un nuevo estudio que podría cambiar la manera en la que estamos previniendo esta enfermedad. Recordarán del video de Alzheimer completo, que les dejo en la parte de arriba para que lo chequen, que la demencia de tipo Alzheimer, por supuesto, se debe a la acumulación de proteínas que son tóxicas para el cerebro, llamadas beta-amiloide, y que llevan, por supuesto, a la pérdida de la memoria y algunas otras capacidades cognitivas. Y hemos estado buscando tratamientos y específicamente estrategias para prevenir la demencia desde hace mucho tiempo. Y de nuevo, ya hemos platicado de estrategias para prevenir la demencia porque sí existen cosas para disminuir nuestro riesgo. Y ese es otro video que les dejo en la parte de arriba. Sin embargo, el 6 de diciembre de este año, 2021, se publicó un estudio muy interesante en JAMA Internal Medicine, en el que justamente demostraban que los pacientes que tenían alguna discapacidad visual, específicamente cataratas, y que recibían cirugía para cataratas, también disminuían su riesgo de presentar demencia más adelante de manera muy importante. De hecho, era 30% menor en los pacientes que se habían atendido a las cataratas que en los pacientes que no habían tenido este tipo de cirugías. Esto no era por la cirugía ocular, debido a que otro grupo que se estuvo estudiando, era un grupo en el que se hizo una cirugía para glaucoma. Por supuesto, glaucoma es presión alta dentro del ojo, pero no se asocia con pérdida de la capacidad visual, a diferencia de las cataratas, que son una capita que se forma en el ojo y entonces impide la entrada de la luz y puede llevar a la ceguera. Esencialmente, este fue un estudio observacional de seguimiento que tenían en estos pacientes, específicamente en el estado de Washington, en Estados Unidos, y se reclutó a 5,546 participantes. ¿De qué se reclutó? Lo que hacían era, por supuesto, metían dentro del estudio observacional a aquellos pacientes que no tuvieran ya algún tipo de demencia y podían tener problemas oculares o podían no tener problemas oculares. De ahí, cuando se realizaba la cirugía, específicamente la cirugía para quitar la catarata, dejar un lente limpio y que el paciente pudiera ver otra vez. O en el otro grupo, cuando se realizaba la cirugía para específicamente el manejo del glaucoma, de ahí empezaba un seguimiento que cada dos años, cuando esa persona iba con su médico, se le hacía un test para determinar, uno, si tenía o no Alzheimer y dos, la severidad que tenía de esta patología tipo demencia. Ahora, la mayoría de estas personas eran diagnosticadas con cataratas, más o menos a los 34 años, siendo ese el promedio. La mayoría de estos eran mujeres, con 59% del total de pacientes que fueron estudiados en este estudio, justamente, y el seguimiento total que consiguieron en este estudio fueron 23,554 personas año. Es decir, sumando todos los participantes y todos los años que los siguieron, justamente es como nos da estos 23,000 personas año, lo cual es una muestra bastante amplia y da resultados bastante importantes. Ahora, ¿cuál fue el hallazgo que encontraron estos investigadores en el estudio? Esencialmente, como mencioné, la cirugía para cataratas protegían los primeros cinco años después de hacer la cirugía en un 32%. Era 32% más bajo el riesgo de que apareciera demencia. Ahora, de los cinco años en adelante, seguía habiendo una diferencia significativa. Sin embargo, ahí era solamente 24%. Sigue siendo bastante, pero el punto es, pareciera que el efecto es mucho más fuerte en los primeros cinco años y después se mantiene hasta los 10 años o incluso más. Sin embargo, ya con un efecto un poco más moderado. Esta asociación incluso se sostenía cuando se ajustaba para otras variables. Es decir, cuando decía, ok, sí se operó, pero ¿cuál era su edad? ¿Cuáles eran sus otros factores de riesgo? Como hipertensión, como falta de ejercicio, como mutación de la APOE4, etcétera, etcétera. Que todos son factores de riesgo conocidos para la aparición de demencia. Cuando ajustamos para todos esos, aún así, la cirugía para cataratas seguía siendo un factor protector significativo. De nuevo, con estas reducciones porcentuales de más o menos 30% del riesgo de más adelante presentar demencia de tipo Alzheimer. Ahora, no tenemos tal cual una explicación de por qué la cirugía para cataratas es un factor protector tan fuerte contra la demencia. Sin embargo, hay algunas hipótesis y lo hemos también platicado en este canal en veces anteriores. Esencialmente, lo que sucede es, por supuesto, la estimulación visual va a ser y va a estar súper conectada al cerebro en general. Específicamente, la estimulación con luz azul puede controlar procesos muy importantes como el ciclo circadiano, cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos y también el envejecimiento que va a tener nuestro cerebro. Con todo esto, la estimulación lumínica, el mantener una adecuada salud visual. Esto se estudió, por supuesto, para cataratas que puede llegar a causar ceguera, pero incluso se ha asociado con no tener los lentes adecuados y que el paciente vea todo borroso. También puede llevar, no tal cual la demencia, pero sí algunas marcas de deterioro cognitivo. Entonces, lo hemos platicado, como mencioné en el pasado, la salud visual es extremadamente importante y más para estos pacientes mayores de 65 años que ya tienen riesgo de presentar alteraciones cognitivas importantes. De nuevo, esto puede ser por la estimulación visual. Directamente, los haces de luz están estimulando las neuronas que van a llegar, por supuesto, a nuestro cerebro, pero también la estimulación cognitiva. El hecho de estar viendo, leyendo y aprendiendo, puede proteger, por supuesto, de este tipo de alteraciones. Con esto, ¿qué podemos hacer? Por supuesto, sabemos que la principal causa de cataratas es la diabetes. Si tenemos todo un video de las alteraciones visuales que causa la diabetes, que también les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan consultar. Entonces, lo que necesitamos hacer es, punto número uno, protegernos, protegiendo esa parte de nuestra salud. Cuidando mucho, si es que somos diabéticos, asegurar que estamos bien controlados y, si no somos diabéticos, estar cuidando nuestros ojos de manera constante con visitas al oculista, al oftalmólogo o a cualquier proveedor de salud visual que esté en nuestra área. Tratar de visitarlo una o dos veces al año y, de esa manera, asegurar que uno, estamos viendo bien y dos, si no estamos viendo bien, tener la capacidad correctiva a través de lentes o, en el caso, justamente, de la catarata, que tengamos la cirugía para recuperar nuestra agudeza visual. Básicamente, esta información que quería presentarles el día de hoy. En la parte de abajo, en la descripción, van a encontrar el enlace al artículo para que lo puedan revisar con mucho más detalle, recordando que el artículo está en inglés. Muchas gracias por ver hasta este punto el video. No quisiera irme sin antes agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos ayudan mucho a hacer este tipo de contenido y poder compartirlo con todos los demás. Este video en particular se lo quiero dedicar a Mariana Martínez Torres, Matías Hernández, Malena Carrascosa, Farmacias Asociadas de Ecuador, Jivón Grón, Moni Lagos Lake, Yami Pascasio, César Castejón, Leticia Olazabal Castillo, Leonor Paves Cabezas, Luis Fernando Zacarías, Carlos Ramírez Quintero, Aurora Martínez, Jason Silva, Cindy Magaña Bobadilla y Alejandro Pardo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del Dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, nuestro libro de Farmagrafía del Dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Gracias por ver el video.